Hay grandes pensadores griegos, hay grandes pensadores de la antigüedad, pero de cierta forma yo sentía que no los tomábamos en serio, porque considerábamos que en el mundo antiguo existía un mundo muy oscuro respecto al mundo del trabajo. Entonces es por eso que me motivó de decir, bueno, quizás no es así. Y encontré algunos elementos que me hicieron detectar que no había sido tan oscuro, que había unas luces en la antigüedad, y uno de ellos es el tema de la esclavitud. Uno de esos temas es la felicidad en el trabajo, en la innovación en el trabajo, que ya desde hace muchos siglos antes de Cristo se venían haciendo. Eran episodios aislados, lo debo decir, pero existían. ¿Cómo todo este cuerpo de conocimiento nos puede servir y motivar y dar ideas en este actual mundo? Llevamos con los mismos problemas siglos, pero ¿por qué no pensamos y por qué no recogemos los mensajes de los primeros pensadores? Por eso me parece muy interesante poder hacer este tipo de artículos para motivar a investigadores, a historiadores, a poder entrar en el mundo del trabajo desde la antigüedad. Gracias. 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 Gracias.